Ando buscando una contestación A una pregunta que nadie contesta Que alguien me diga donde te puedo encontrar Porque mi alma solo anhela más ¿Quién como tú? ¿Qué puede saciar al que tiene sed? ¿Qué le da vista al que no puede ver? Sanaste mis heridas con tu amor ¿Quién como tú? ¿Qué puede saciar al que tiene sed? ¿Qué le da vista al que no puede ver? Sanaste mis heridas con tu amor Te sanaste con tu amor Ya no existen heridas Al que no puedo encontrar Al que sanó mi alma y me dio libertad Es que yo sin ti no puedo vivir Y tu amor me deshace alumbrar mi camino Y yo, nada soy sin tu amor, me brindaste de tu perdón, con todo me amaste, y ahora solo anhelo más Y yo, nada soy sin tu amor, me brindaste de tu perdón, con todo me amaste, y ahora solo anhelo más ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo encontrar? El que sanó mi alma y me dio libertad, es que yo necesito más de iré, si te he traído el desierto y te quiero más Ando buscando una contestación, a una pregunta que nadie contesta, que alguien me diga dónde te puedo encontrar, porque mi alma solo anhela más ¿Quién como tú? ¿Qué puede saciar al que tiene sed? ¿Qué le da vista al que no puede ver? Sanaste mis heridas con tu amor ¿Quién como tú? ¿Qué puede saciar al que tiene sed? ¿Qué le da vista al que no puede ver? Sanaste mis heridas con tu amor Oh 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 Encuentro paz, tiro mis ansias al hacia ti Permíteme encontrarse Con acuerdo de esta noche cuando yo te acepté En la sala de mi casa con mi boca que anuncié Que tú eres el camino, salvación a mi destino Renuncié a mi pasado y en mi vida te acepté Te abrí la puerta a mi corazón y lo sanaste Cambiaste mi lamento en baile y me libraste Pero ahora mi alma dura, está rota Pasado un desierto es necesito encontrarte Y necesito encontrarte Ando buscando una contestación A una pregunta que nadie contesta Que alguien me diga donde te puedo encontrar Porque mi alma solo anhela más Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto que esté cercano Deje el impío, su camino Y el hombre inicuo, sus pensamientos Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Isaías 55, 6 al 8 Trinity La melodía bendecida Jes disobedience S A Gracias por ver el video.